¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toys! Bueno, vamos a ver si hay alguien que es mañana dominguera. Pero aquí huele a plástico. Aquí huele a plástico vintage. ¿Quién bulle? ¡Buenos días! ¡Ey! ¡Ese manito de mañana dominguera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no estás viendo la borriquita, Juan? Pues nada, ¿qué te vas esperando? Pues solamente por eso. ¡Me cago la más! Nuestro querido amigo Juan que nos haga saja en esta mañana de domingo para visitar su tienda y ver sus últimas adquisiciones vintage. Al que siga, amigo Juan. Bueno, esto está peitadito de juguete y cositas. Tío, ¿y esto? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Chavales, bienvenidos de nuevo a Royo Nostalgia. ¿Cuánto tiempo con el amigo Juanito? Una vez más estamos por aquí. ¡Onda! ¿Y esto qué es, Juan? Esto me lo ha traído mi amigo Palomino. ¿Tu amigo Palomino te lo ha traído? Sí, he cargado en la feria de aquí de Córdoba, como ya conocéis. Qué chulo, tío. Qué chulada, tío. Bueno, pues resulta que en vez de irme a ver la borriquita, que vamos a ver la borriquita después. Ahora después vamos a ver la borriquita, por supuesto. Pues nada, aquí el amigo Juan me dijo, Benny, tengo un lotecito de cosas que señalan al canal. Que tenemos que verlo, que tenemos que verlo. Tenemos que verlo, hay más vintage. Y a ver, claro, porque aquí llegan novedades, como siempre, toda la semana y esta semana nos han traído locos con todo lo que ha llegado. Bueno, Juan, lo primero, lo primero, ¿dónde te pueden encontrar nuestros queridos Bernardiásticos Jugueteros para comprarte cosas? Que es lo importante. Va a estar a altura ya, para quien no lo sepa, hombre, yo llevo 5 años aquí, quiero estar más, 5 años, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Va a ser ahora en mayo? ¿Ahora en mayo 5? Con premios, sí. ¿Ahora en mayo 5? Entonces, bueno, yo estoy ubicado en Córdoba, en una calle muy cercana a Carrefour Zaira. Está más lejos que el campo. Sí, está ya casi afuera de la ciudad, pero bueno, a quien le pegue por esta parte llega perfecto. A quien tenga que dar la vuelta a todo Córdoba, pues al revés. Como yo. Estoy situado en calle Escritó Juan Alfonso de Baena, en Local 4, así que aquí seguimos. Aquí tenéis vuestra casa, pero redes, ¿dónde pueden contactar con vosotros para compraros piezas? Pues, por ejemplo, por nuestro Instagram, que es Rollo Nostalgia Oficial, ahí siempre estamos activos. Y luego por nuestro Facebook de la tienda, que es también Rollo Nostalgia, Anticuario. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer también un pasecito rápido para que veáis la tienda, porque está bastante cambiada desde la última vez que vine. A ver, trasiego, entra y sale, me te saca, me te saca. Aquí no paramos, siempre sale, entra, siempre sale, entra, el suyo dicho. Así que vamos a ver qué cosita, qué cosita nos ha preparado Amigo Juan. Vamos a verlo. Amigo Juan Alfonso de Baena Nos han llegado también unos Power Rangers de Bandai, el otro día vendimos un Megazop. PVC del bueno. O aquí por ejemplo tenéis las novedades de Come Spain, que estos PVC han salido todos de un almacén que están prácticamente sin usar. Se encontró el almacén, el dueño tenía allí un resto bastante grande. ¿De dónde era el almacén? El almacén se encuentra en Barcelona. Ah, ya me imagino yo. Sí, un famoso almacén allí en Masaba. Gracias a unos contactos me he podido traer un poquito de variedad de cada personaje. ¿Le mandamos un besito a Ivy? Claro, el responsable de todo esto. De toda esta locura plastiquera, que chulo. La verdad que están impecables. Sobre todo el inspector Gacha es el que más me gusta, Come Spain. A mí el Conan, tío. El Rambo está muy chulo también, los pájaros rocos. Pesoplillos, preciosos, tío. Pesoplillos, se han llevado muchas máscaras, porque las máscaras ya se las han llevado todas. Luego hay algo de Delfi. Luego este check, por ejemplo, de los trañecos, es bastante complicado de encontrar, tío. Y salieron bastante allí. Sí. Está muy chulo. Sí, yo he visto todos esos vídeos y la verdad que épico el material. Sí, tenéis al Pumuki. Muy bonito, tío. Todo esto pertenece. Esta vitrina, digamos, que pertenece allí. Yo no quiero entrar en la locura del PVC, pero hay que reconocer que visualmente es muy bonito, tío. Como pre-adelanto, puedo decir que ahora mismo esta vitrina va a estar llena de fragarros, ¿vale? Para quien le interese los fragarros, esta vitrina me la va a hacer un muchacho y voy a tener todos los fragarros toda la familia. De la repente. ¿Qué tenemos por aquí, Juanito? Bueno, y aquí tenemos otra colección que estaba deseando completar, que aunque no son los vintage, tengo que decir que para mi gusto, me gustan más que los vintage porque el acabado es una maravilla. ¿En qué me he visto? Porque claro, hay piezas más baratas, hay piezas más caras, las más caras es el Benja y el amo del calabozo, entonces lo demás me lo he ido haciendo poquito a poco y esto es una joya que ha sacado Hasbro, que verás que son muy fieles a la serie y puedo decir que desde entonces, desde lo clásico, no se había hecho ningún juguete igual, además tienen su tablero, tienen sus dados, cada uno tiene sus armas, una colección muy bonita para que le guste la serie de la 80, la clásica. Muy completa. Es una preciosidad, ya le digo que incluye todos los personajes. Esta vitrina está aquí especializada para los amantes del humor español. Hostia, los tazos de fisto desde chiquito, uno que llega borracho. Ha salido el oreón al ataque. Esto para los años 60, 70, 80 en adelante, he querido caracterizarlo como lo más típico, así un poco, los chistes de Arevalo, que ahora, bueno, no se podrían contar. Es para descanse. Y ya está, Milik y Rita, Cintita. Qué bonito día, aquí. ¿Tú te sabes ver el chiste del cáncamo? Hortadelos, tío. ¿Esas gafas son originales? Son las suyas. Son las suyas. Qué guapo, tío. Hortadelos. Esta zona, Spain, hombre, un poquito de homenaje a Ibáñez, que falleció hasta hace poco. Sí, un genio. Y aquí nos pueden faltar sus cómics y sus figuras. Precioso rincón. Aquí, TVO español, que este súper humor lo tengo yo desde la infancia. Juan, qué joyita tienes por aquí, tío. Qué curiosidad. Como dentro de poco tenemos una feria que va solo dedicar a la segunda mano también, pero relacionada al TVO, al cómic de toda la vida y alguna segunda mano seguramente haya jugatillos y cosas retro. Estoy comentando aquí a Bernie que, aparte de Mortadelo, de Maisy y Pisape, aquí estas nuevas galerías del humor, que son unas tapitas blandas que había en los 80, lo que me gusta de ellas es que se incluyen personajes que solo estaban en estas publicaciones, ¿vale? Por ejemplo, Monse, la amiga de los animales. Vaya tío, me acuerdo. Si tú quieres encontrar todos más y más sueltos, te va a resultar muy complicado. Aníbal, por ejemplo, aquí otro personajillo que dirá a la gente, yo Aníbal ni idea, oye. Yo sí, yo sí me acuerdo. Roquita, Roquita, muy mítica, tío, me gustaba. Claro, esto era una pequeña cavernícola. Aquí había un personaje que a mí me gustaba mucho, en especial que era, aparte de este, este, Pac-Man. Pac-Man, sí. Que era como una versión cachonda de Pac-Man. Sí. Era como un personaje mitad, digamos, Ibañez, mitad, mitad de ese, pero tío, o Super López. ¿Veis? Sin embargo, era en plan coña, un Batman en plan coña. Sí. Pues yo, estas publicaciones son súper difíciles de encontrar. Bueno, Juanito, aquí te han entrado varias joyitas, aparte de un lote de Master del Universo, que está más cascado que mis rodillas. Sí, eso van a hacer falta que atarlo un poquillo, atarle a los machos. ¿Me echamos un poquito de peluano? A ver, me voy a cagar, atarle a los machos como se pueda. ¿Qué tenemos por aquí, amigo? Pues comentaros que ayer, un sábado bastante movidito. Aquí en la tienda, material bueno. Sí, bastante movidito. Llegó un hombre para ofrecerme unos Master que efectivamente está bastante reventado. Y luego me trajo estos juegos, atención, de la Nintendo, de la original de la Nintendo, en su caja. Y esto va a durar lo mismo que un soplío. Esto va a durar menos un carácter de la portabilidad. Y un Super Mario sin caja. Super Mario 3, mi juego favorito. Este viene en su E sin caja. Vamos, este ya está vendido. Esto se supone que se lo tienen que llevar ahora. Se supone, bueno, se supone. Juan, ¿qué precios tenemos por si te lo dejan corral? Miren, los precios aquí son muy económicos, dentro de lo que cabe. Este, por ejemplo, está completo. Este es el Great Le Mania, ¿vale? Razzle Mini Challenge. Razzle Mania. Y tiene todo. Y fíjate que tiene hasta la guía, ¿vale? Eso es complicado que tenga hasta la guía. Pues tiene la guía, cartucho. ¿Qué pasada? La caja, ¿cómo veis? El corcho. Su manual, bueno. El manual. El corcho. El manual. Y la caja, hombre. Y el juego está ahí. Y bueno, la caja dentro de lo que cabe. Nada más, ¿eh? Muy buen estado. Nada más. Hombre, para los usos que se le dan a esta historia, pues podéis imaginaros. Así que esto es un pedazo de juego junto al Batman en su caja. Ya ves. Estos dos seguramente para venga el cliente. Ahora, mientras está Bernie aquí, pues seguramente después venga y se lo lleve. Así que esto prácticamente, el videojuego aquí, cada vez que entra, está vendido. Yo no sé qué pasa, pero entra y está vendido. Sí, está vendido. No me pregunto por qué, pero llega. Buen batería, buenos precios, vendido, vendido. Adjudicado, por favor. Adjudicado. Adjudicado. The Master, pues bueno, tenemos aquí, esto tiene que pasar por la enfermería totalmente. La ITV, esa que pasa en la ITV. Ciclones, la armadura de combate. Aunque marque France, es importante que estos son españoles. Tengo que decir que este ciclón, la pasa al ciclón en toda la cara. Sí, sí, la han hecho zaz en toda la boca. El ciclón se lo ha llevado. Zaz en toda la boca. Se ha llevado el ciclón completamente. Y este pobrecito que lo tenemos que reparar, pero de pintura está bastante bien, ¿eh? De pintura está bastante bien, aunque lo hayan pasado por la guillotina. Los ancajes, los ancajes, los lleva, pasa que están, ¿ves? Están un poco... Esto es lo que se llama un lote de infancia reventado. Claro, un lote jugado. El típico lote de... Exactamente. Por el poder de Greggs, toma contra la pared. Exacto. Y ahí ya... O sale volando por la terraza o similar. Un rollo nostalgia patrocina a la Semana Santa. Eso llévate uno si quieres. Hombre, Juan se frota las manos. Juan se frota las manos. Bueno, señor Mr. Crocodile, por favor. Mr. Crocodile. Está guapo, tío. La mascota, mira, mira, qué bien se porta. Qué bien se porta. Es el que le asusa a los morosos, ¿no? Es el que le asusa a los morosos. Para que enfoque aquí... Para escarbar, para escarbar. ¡Traná! Puedes cantar la canción si quieres, tranquilamente. Qué maravilla, Juan. Cuéntanos, ¿cómo, dónde y de qué manera ha aparecido esto? Pues esto ha aparecido de la misma manera que esos master y esos videojuegos, porque me han traído prácticamente el mismo caballero. Sí, señor. Bueno, tenemos aquí a Leo, a Ioria, caballero de Leo. Como curiosidad, comentaros que fue el primer caballero de oro que apareció en la serie. ¿Os acordáis? ¿Tú te acuerdas? Así es. Así es. Bueno, cuéntanos, ¿qué le pasa a este Leo? ¿Qué le falta? ¿Qué no le falta? Bueno, mira, para tu disposición, a ese Leo no le falta nada, porque me estuvo comentando el muchacho que, aunque lo tuvo fuera, lo volvió a colocar y está todo. Y tenemos ahí, y la prueba es que se ve ahí, si lográis apreciarlo, aunque falta el corcho horizontal, que se rompía bastante fácil, están las espuelas ahí abajo. Están las espuelas, sí. Están las espuelas y la caja, como podéis ver, está en un estado bastante bueno de conservación. Aquí es la prueba de que no hay ninguna repro, porque mucha gente dice, ten cuidado que están haciendo cajas repro y demás. Y digo, bueno, no te preocupes que yo sé que no hay repro. Porque hay evidencia de... Es muy evidencial. Es muy evidencial, pues efectivamente cualquiera de hoy día ya puede sacar repro, pero cuando te diga una caja así, sabes que no puede ser repro. Que es original, que está jugada, es una caja estupenda. Aquí marcada con su año en 1987, todo. Y otra cosa que está clara, es que la armadura, si os fijáis, según qué tipo de armadura, iba perdiendo un poquito el brillo del oro, ¿vale? Exactamente. Entonces, es indiscutible que esto no puede ser una reproducción. Pero las piezas de plástico, como podéis ver, no están desconchadas. Porque estas piezas se desconchaban, se les caía, ¿veis? Y está en un perfectísimo estado. Nada, nada. Su león está ahí tonterito, su armadura está tonterita. Así que esto es una pieza, pues, muy bonita. Es una pieza muy bonita. Tanto por delante como por atrás. Sí, 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 sí. El patriarca, esa ilustración del patriarca siempre me ha gustado, tío. Hoy, esta semana, da mucho que hablar, porque ya os digo, me han preguntado mucho. Claro, los caballeros, pues, son cosas de maldad. De la época, igual que las tortugas, igual que los mastas, etcétera, etcétera. Es caja original, es natural. ¿Se pueden conseguir mejores? Sí. ¿Se pueden conseguir bastante peores? Pues, bastante peores. Seguro, seguro. Bastante peores. De ahí dista siempre precio, calidad, en fin, los de siempre. Chavales, pues, hemos hecho el business, ¿no, amigo Juan? Business, business. Se viene, Leo se viene para casa. Le vamos a dar un poquito de Bernilov a la caja, pero la verdad que es una pieza magnífica para tener expuestas. O sea, otro melón abierto, pero bueno, de todas maneras yo ya tuve caballeros, soy a Gómez, Claude, tuve todo, tío, todo lo que salió. Os quería contar una anécdota muy curiosa. ¿Conoces el libro Los Caballeros del Zodíaco en la España de los 90, de Pedro Zavala? Sí, hombre, claro. Bien, pues, hay una anécdota muy curiosa que la ha contado el propio autor, que es que en España, en España, los muñecos, las figuras de Los Caballeros del Zodíaco, aparecieron en muchos centros comerciales y tiendas unos seis meses antes de que se estrenara la serie en la tele. ¿Tú sabías eso, Juan? Pues, fíjate que no. Bueno, pues, os voy a contar una cosita que lo conté en un directo hace poco, pero igual no lo recordáis. Yo fui uno de esos niños que tuve en mis manos muchos caballeros del Zodíaco antes de salir la serie. Y tú te preguntarás qué es eso. ¿Cómo? Eso fue un domingo random o un sábado random que mis padres decidieron ir a echar el día a Sevilla. Y en el corte inglés de la plaza del Duque fuimos a ver los juguetes y me encontré con todas estas maravillas. Recuerdo perfectamente que este era uno de ellos. Claro, yo flipé conocimiento de constelaciones y algo de eso. Algo tenía y dije yo, esto qué puñeta es y qué maravilla porque si hay este dibujo... La que se venía. La que se venía. Me acuerdo de haber tenido Pegasus y Andromeda los tuve en mis manos. Águila también, Amarin. Este también lo tuve en mis manos y había más de oro. Aquello fue una pasada. A mí aquello me alucinó y luego se ha convertido en mi serie favorita de infancia, los caballeros del Zodíaco. Una anécdota muy potita y muy herposa. Yo lo tuve en las manos antes y pues nada. O sea, muy orgulloso y muy contento de que mi amigo Juan me haya avisado. Pues nada, este se ve que estaba destinado para ti y para que esos recuerdos vuelvan a ser tu estantería propia. Efectivamente. Así que chavales, sin más dilación, Juan, Raúl. Gracias a ti, mi arma, pichita. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, que ya están sonando las cornetas en la calle. Vámonos, vámonos a la borriguita. ¡Suscribiros! Muchas gracias, como siempre. Y que poseéis una feliz semana para todos. ¡Suscribiros! 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 ¡Gracias!